Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchísimas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este espacio lo presentamos de 12 del día a 3 de la tarde, son 3 horas de puro debate, de pura candela, en 910 en el AM, La Voz del Río Grande. Estamos también en 87.9, simultáneamente también por 100.1, en el FM, en YouTube, en Facebook Live y en nuestra emisora online, Rafa Gol.com. Así que, de lunes a viernes los estamos esperando a todos ustedes. Bueno, y desde luego hoy, pues, los temas polémicos que queremos tratar con ustedes. Entonces, se repitió el partido de la final en los Estados Unidos, un partido de solteros y casados, pero volvió nacional a perder con millonarios, esta vez perdió con millonarios un gol por cero, el gol del samurái. Castro, perdido nacional, pero... ¿A quién echamos por esa derrota? No, no hay nadie que echar a nadie. Enseguida vamos a hablar de eso. Por eso digo que es un partido de solteros y casados, ¿no? Ahora, sí hay que ver es que millonarios llevo una nómina muy competitiva, igual nacional. Yo creí que nacional se iba a aparecer con los descamisados de siempre, los peladitos esos de... De que ya sabemos, pero no, allá llevo gente y viendo el partido, a mí no me pareció tan malo el partido y veo que nacional, sí, generó muchas opciones de goles. Bueno, y viene ya esta semana la Copa para Medellín, con San Lorenzo, viene para Nacional frente al Racing de Argentina, en fin. De estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos en el superdebato. Las líneas telefónicas, o la línea telefónica para que nos llamen y participen de los premios, está 312-845-1954, Balones del Medellín, Balones de Nacional, así para que participen de los premios que tenemos esta noche. Y también vamos a estar entregando esta hermosa licuadora de Echitú, la herramienta manual de Tecalía, pero tienen que llamar, entre los que llamen, vamos a sortear. 312-845-1954 y deben de marcar ya nuestras líneas. La pregunta de esta noche es fácil, ¿cómo se llama el rival de Nacional en Copa Libertadores? ¿Cómo se llama el rival? Ya lo dijimos, el rival de Nacional en Copa Libertadores. Así que esa es la respuesta, es fácil. Bueno, también quiero decirles que, a ver, tenemos premios de ganadores ahí. La gente que gana premios en el superdebate, bueno, ahí lo estamos presentando, la gente que gana premios. Y bueno, hasta cascos hemos entregado ahí, la gente que recibe el casco, la gente que ganó todos los premios que entregamos acá en el superdebate. Bueno, ahora les hablo de Anochecer con Dios, que va a ser, desde mañana de esta semana, Anochecer con Dios, su programa de federación de lunes a viernes. Nos estamos derritiendo, ¿por qué hace tanto calor? Se pregunta la gente en Estados Unidos y en México. Este tema lo voy a abordar con el cambio climático esta semana. ¿Por qué el cambio climático? ¿Qué dice la Biblia sobre el cambio climático? El mundo arde, la NASA, la NASA muestra ya los países que realmente están sufriendo de este calentamiento. Así que no se lo pierdan, entonces, esta semana en Anochecer con Dios, que se transmite en 87.9 de Canela Estel y también en la RAI, la Radio Alavancía Internacional 100.1. Para que no se lo pierdan. Estaremos hablando de todos estos temas apocalípticos, del fin. Casi nadie habla de esto, pero ya estamos en tiempos apocalípticos, ya estamos viviendo eso. La Biblia lo confirma, la profecía lo dice, pero la gente no le presta mucha atención a esto. Bueno, mis amigos, y ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dancarton en la ciudad de Medellín. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton porque es un hotel cinco estrellas. El Hotel Dancarton para sus reuniones, para sus eventos sociales, los esperamos, para sus convenciones. No se pierda el Hotel Dancarton Medellín, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton Medellín. Parque Ecoturístico El Salado. Ya conoces el Parque Ecoturístico El Salado de Confenalco, Antioquio, ubicado en Envigado. No te pierdas un hermoso espacio rodeado de la naturaleza, además de vivir una aventura llena de adrenalina, con su nueva atracción en un canopy con tres estaciones y un recorrido de 441 metros. ¿Conoce más? Ingresando a www.confenalcoantioquia.com.co o llámanos al 6044447110 de Confenalco, Antioquia. Estamos en el aniversario de Colanta. Registra tus productos hasta el 24 de julio de 2023 y gana hasta 20 millones de pesos y muchos premios más. Son 100 ganadores. Consulta términos y condiciones en www.volanta.com, barra corporativo, barra aniversario. Y con la parrilla cambalache, la auténtica parrilla argentina, los mejores cortes internacionales, viernes y sábado y show de tango en parrilla cambalache. Reservas, escríbanos a este WhatsApp, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina, en Patio Bonito, El Poblado. Bueno, retornamos al superdebate del programa Diferente a Todos. Hace ocho días hicimos una encuesta con la hinchada, si quería que el técnico siguiera nacional. ¿Debería o no seguir? El 90%, más del 90% dijo que no, que no debería seguir autores. Al final, esta semana, sale Autori del equipo atlético nacional. Dicen que renunció. Y si él renunció, él debía haber renunciado, me imagino, el día que perdió con ese equipo de sonido de Argentina. ¿Cómo se llama? Patronato. Patronato, sí. Yo conozco otras marcas de sonido finismo, pues no lo hemos oído, pero perdió con ese equipo. Y creo que ese era el día que él debía haber renunciado. Y no, ni siquiera ese. Él debía haber renunciado al día de los cobros de Benal. El día que le armaron semejante espectáculo, semejante show de los jugadores de nacional, que lo desautorizaron para que cobraran los que los jugadores dijeron. ¿Y qué pasó con los jugadores? ¿Qué ha pasado? ¿Sigue o no sigue en nacional? ¿Quién va a ser el nuevo técnico nacional? ¿Quién pinta para dirigir el nacional? Y la pregunta nacional necesita, ¿qué clase de técnico? ¿De estómago? Un técnico de bolsillo como Pablo Autori, que era manejado como una marioneta, por un dedito así de pequeñito, con un hombre algo así como caro, algo así. O es un técnico de letra, eso es que cambia, se acomoda a cualquier cosa. O un técnico de carácter, un técnico técnico que tenga carácter, que diga, yo dirijo el equipo, me consiguen los jugadores y me respetan los jugadores y me respetan los directores. No me van a poner a que les ponga jugadores, como suele pasar ahora. Me tienen que poner a este, me tienen que poner los juveniles, me tienen que poner a este. Como decía una señora, estoy mamada, aquí mando yo. Y se hace lo que yo diga y punto. Me tienen que poner los jugadores. Entonces, ¿qué clase de técnico necesita nacional? Le doy la bienvenida al doniente número uno de Atlético Nacional, Luciano González, que es el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre al Atlético Nacional, y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o criados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Aquí hay una pausa, dice el libreto, la voz reprocha, dice que no está de acuerdo con el saludo, mini debate. Eso dice el libreto. Como la voz no reprochó, abro la pausa. El libreto sigue. Espere, señor González. Hable mal de Atlético Nacional. No, 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 yo quiero aclarar lo siguiente, aquí el único libreto que tenemos es el de pauta, donde se hacen los comerciales, en qué momentos van, y se hace un guión donde dice, cuando va, vete, eres, cuando va, pero no le mienta a la gente y no nos venga a nosotros a decir, Luciano, que nosotros tenemos libreto, porque usted sabe que aquí no existe libreto. Aquí cada uno es libre de opinar, opine como quiere, y cuando opinan, usted se opone o los otros se opondrán, pero aquí libreto no hay. Bueno, hable mal de Atlético Nacional, puede escoger el libreto en este punto, hacer un avioncito y tirarlo por la ventana. Las noticias en Nacional tienen una división por dos, las de las redes sociales y la de las grandes fuentes del periodismo deportivo Paisa de Atlético Nacional. Los de las redes sociales, 99% mentira y 1% aproximaciones. La de las fuentes, me contaron, me llamaron, me escribieron, yo investigué, 100% sin credibilidad. Estoy hablando a nombre mío, no a nombre de nadie. El que no acepte esto, pues allá él. Y la noticia oficial, que ya me di cuenta de qué parte va a llegar. Las noticias oficiales de Atlético Nacional, van a llegar a través de la prensa. Y cuando hablo de prensa, me refiero, no, es que no hay prensa hablada. Hay una sola prensa, que es la prensa escrita. No hay prensa hablada. Eso me lo enseñaron en la Universidad de Antioquia. Yo no me lo valió en la Universidad de Antioquia, pero cada segundo. Que viví en mi alma mater, lo exprimí al máximo. Eso me lo enseñaron. No hay prensa hablada. Hay una sola prensa, que es la escrita. Y en Medellín hay una sola prensa escrita. ¿Por qué la noticia oficial de Nacional sale de la prensa escrita? Deducción de este burruto, de este burro que soy yo. Deducción, deducción. ¿A quién pertenece Atlético Nacional? A una empresa privada que se llama Organización Ardila Lule. ¿A quién pertenece la prensa única que hay en Antioquia? A una empresa privada. Entonces, de empresario a empresario, se hablan, se comentan sus problemas y se plantean sus soluciones. Y si encima de eso, la respectiva noticia que dice la prensa no tiene firma, quiere decir que es oficial. Cuando un periódico no presenta la firma del articulista, del redactor, está significando que es la posición oficial del periódico. Y las noticias del Nacional Oficiales aparecieron ayer en un periódico local, donde cuentan que el señor Autori se fue porque pidió que le sacaran cinco jugadores. Dorlan Pavón, Carlan Barrera, Gerson Candelo, Jefferson Duque y un quinto que no me acuerdo cuál es. Jailer Goetz. Jailer Goetz, sí señor. Jailer Goetz. No sé qué carajos va a pedir a Autori que le saca un jugador que ni siquiera lo ponía a jugar. Que ni siquiera jugaba en Nacional, pero pidió que lo sacaran también. Debe ser que el peladito debe ser gallito fino allá en la entraña de Atlético Nacional. Y además, dice la noticia oficial que es del teléfono del dueño del equipo al teléfono del dueño del periódico, que es un importante grupo empresarial de Colombia. El dueño de este periódico dice que no se van a tomar mucho tiempo para escoger el técnico. Que están tranquilos. Que no hay desesperos. Que aquí no pasa nada. Que no sienten crisis. Eso dice la información oficial que aparece en la prensa antioqueña. Bueno, ¿qué tipo de técnico es de Atlético Nacional, señor González? El técnico de Nacional se debe llamar Hernandario Herrera. Es el técnico perfecto. Es campeón del fútbol colombiano. Conoce mejor que cualquiera las divisiones menores de Atlético Nacional porque durante muchos años, todos esos muchachos los entrenó. Nos enojamos todos. Bueno, el año pasado, cuando Herrera dijo, no me traigan jugadores. Cuando Herrera dijo, no traigan jugadores. Me está quedando dormido aquí. No traigan jugadores. Dijo Hernandario Herrera. En esa oportunidad. Lo que demuestra que él sabe dónde ponen las garzas y qué quiere. Estoy quedando dormido, hombre. Le damos la bienvenida hasta ahora a la mesa de la polémica del debate a don Gustavo Osorio que tiene que decir con respecto al concepto de González y sobre Medellín que ya inicia también esta semana. Sí, yo voy a hablar más bien de Medellín porque es que el señor se gastó 15 minutos y habló bien lento como para que el tiempo corriera más. Entonces yo voy a acelerar un poquito y voy a decir que... Hace una semana, cuando hicimos este programa Medellín no había contratado todavía técnico. Estaba como primer candidato a Alfredo Arias pero ya el día lunes, comenzando la semana ya ratificaron a Alfredo Arias, técnico uruguayo que me parece buen técnico. Buen técnico. Yo quería a Leonel pero no estando a Leonel el señor Alfredo Arias es buen técnico. Lo segundo que Medellín ha contratado unos cinco jugadores y entre ellos a Anelso Plata. Con la plata que hay Medellín contra todo lo que puede. Yo no sé si serán figuras porque acá hemos traído muchas figuras y no ha pasado nada. Entonces yo creo que Medellín ahora trae buenos jugadores y esperemos que rindan porque a mí me parece muy buen jugador Anderson Plata. Buen jugador. No, buen jugador no. Muy buen jugador Anderson Plata. Me parece buen jugador Brian León. Me parece buen jugador Diego Moreno. Y me parece un aceptable jugador el señor José Ortiz. Ya que rindan o no no es problema mío. Pero Medellín me parece que dentro de las posibilidades ha hecho contrataciones. Otros no han contratado a nadie. Entonces cuando uno no contrata a nadie pues ¿qué va a decir? Al menos Medellín ha contratado a alguien algo y ha traído un buen técnico que es el señor Alfredo Arias. Y Medellín comienza la liga el próximo sábado jugando frente a la equidad aquí a las cuatro de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. Y este miércoles Medellín tiene partido de Copa Sudamericana frente a San Lorenzo. Partido bien complicado pero hay que salir a la cancha a jugarlo. Nadie ha ganado ni ha perdido antes de jugarlo. Partido es bien complicado porque este equipo lleva muchos partidos de invicto. La valla de ese señor arquero Batalla. Martín Batalla. Martín Batalla que tiene como mil trescientos y pico de minutos con la valla invicta entonces esperemos que Medellín le haga por mí. La pregunta del millón viene. No, 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 ya le pido silencio señor González le pido silencio no, no, no respete viene viene el papo o no viene el papo la voz no sobra porque el patrón está hablando ahí sí se babea y pone al manito y señal de veneración tarjeta maría tarjeta maría para Luciano tarjeta maría 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 Buenas noches, bienvenido. Y bueno, que deje a William Amaral, que deje a William Amaral, está bien, déjelo, es el asistente técnico, quede usted al frente en algunos entrenamientos o alguna cosa mientras yo hoy regreso. Este William Amaral lo conocimos muy bien porque siempre que jugaba Águilas, allá estaba William Amaral, estaba con el entrenador de arqueros del conjunto atlético nacional, Milton Patiño. Nos encontramos siempre en el estadio de Río Negro y conversamos con el hombre bien interesante, William Amaral, ex Botafogo, jugador defensa central del Benfica, del Bastida, del Victoria, etcétera, etcétera. Y este Cayo Melo fue el asistente técnico de la selección brasilera campeona suramericana sub-20, asistente técnico, en 2023, así pues que recientemente estuvo en la dirección o codirección, asistente técnico de la selección brasilera de fútbol. No quiero decir con esto que van a quedar, puede que sí, puede que no, puede que se apresuren a conseguir técnico o no, pero estamos dando datos sobre lo que es Amaral y lo que es Cayo Melo. Y sobre el volante armador que está sonando, no es que uno en Colombia se invente la noticia, es que los jugadores que ya son contactados comienzan a hablar por la prensa internacional. Y este Maximiliano Cantera es volante armador, que fue en el Maldonado de Uruguay, que pasó por Liverpool de Uruguay, Fénix, Cerro Largo y Nacional de Uruguay. Tiene 260 partidos, 40 goles, 39 asistencias, buenos números, lo acompañan. Y él estuvo hablando el viernes en 100% Deporte, una emisora, un programa deportivo allá, y dice, ya nos estamos acercando al Atlético Nacional, faltan algunas cositas para afirmar. O sea, que no es especulación de la prensa colombiana, mi estimado Rafa Gómez, sino que ya los jugadores están hablando allá en su país de origen, Uruguay. Bueno, seguimos, acá a la izquierda, don Juan Diego Arroyave, bienvenido, pues la versión suya de Atlético Nacional. Entonces, no, porque usted dijo que se iba, que se iba, que se iba, y se iba y se fue, autor. Me pegó al perrito. A ver, dale, a ver. Por fin. Muy buenas noches, hermano. Un saludo para usted. Usted dijo que se iba, sí señor, lo felicito. Otro se burló de usted. Usted lo anticipó. Muy buenas noches a todos los televidentes. Ya, cálmese, señor Osório, tranquilo. Saca la amarilla, pues. Solamente para mí. Solamente para mí. Sí, porque usted no ha hablado. Saca la amarilla, pues. Nadie, termina. Esperemos un momentico. Sí, tienes razón. Yo sí. Esperemos un momentico. Ah, carboneado, no. Tienes razón. Amarilla para Gustavo Osorio, tienes razón. Y tienes razón. Amarilla para Espin la voz. Sí, por interrumpir. No, 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 ya hay una. Señores del barro. No, Melín, de una vez, de una vez, de una vez, voy de una vez por la mitad. Ya saben, los amonestados saben que pueden ir del programa en cualquier momento. Siga, señor Juan Diego Arroyado. Bueno, Rafa, para entrar en materia, pues yo no vengo a leer aquí el periódico, a leer Mandrake el Mago aquí para... Aquí hablo yo con los conceptos personales y desafortunadamente a algunos les molesta que uno se entere de cosas, ¿no? Que se molestan, pero de todas maneras, no sé, para verdades el tiempo, dicen por ahí. Lo cierto es que... Señor González, tiene amarilla. No, 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 nada. No, de lo que termine. Cuando usted necesite la palabra, le damos derecho a réplica. Por ahora no interrumpa, dale, señor. Sigo entonces, hablando sobre el tema del proceso de jugadores de Atlético Nacional en este momento, la prioridad está ahí. De acuerdo a la orden que dieron por allá de Star Player, es que se tiene que jugar con los jugadores jóvenes. Y no, no, no me... A ver, no me queda como la duda, o no me siembra la duda, o me siembra la duda mejor, el que Nacional ahora esté haciendo mucha fuerza por contratar técnico. No es difícil que se quede Amaral. Ya ese ejercicio lo han hecho en épocas anteriores. Hernán Darío Herrera, Alejandro Restrepo, etc. Entonces, no es difícil que ahora se decida por este... William Amaral, cuando un técnico sale, sale todo su cuerpo técnico. Ahora se quedó William Amaral, con Cayo Melo, que es el hijo de Pablo Autori, se quedaron ahí manejando el equipo. ¿Por qué sería? Por algo será. Seguramente, la orden es, trabajen ustedes, trabajen con lo que se les puede traer. Seguramente, lo del uruguayo que llega, Maximiliano Cantera, pues va a ser un aporte de acuerdo a lo económico. No se van a jugar jugadores costosos. Este Maximiliano Cantera es muy similar al juego de Gonzalo Castellani, muy recordado como ídolo de algunos de esta mesa. Pero es uno de los jugadores que está muy en carpeta para esta área nacional. Entonces, con esos pocos refuerzos, ahora entró un argentino, Ocian... Orcini. Oci... Sí, un argentino de... Nicolás Orcini. ...de Boca Jr., que entró por allá a sonar. A sonar. Pero, de todas maneras, la base está. Y lo que mostró anoche, en el partido, frente a millonarios en los Estados Unidos, comienza a mostrar ya otros jugadores para tener en cuenta. En este semestre, seguramente vamos a ver, actuando a Emilio Aristizábal, el hijo de Víctor Aristizábal. Estaremos viendo actuar ese muchacho Jerónimo Rodríguez, que ingresó, lo conocemos, de una extraordinaria condición técnica. Ese muchacho, con el buen proceso, seguramente va a ser figura en Atlético Nacional. Y así sucesivamente, con todos los muchachos que llevaron, que lo que están buscando es competencia y que ellos entren a ese contexto. Y seguramente se le va a cumplir a la orden dada por la máxima dirigente de la entidad que domina al Atlético Nacional, don Rafael. Bueno, muy bien. A comienzo de una lista de los técnicos que necesita Nacional. ¿Qué clase de técnicos? Ahí están los de técnicos de estómago, esos que van a dejar... Don Elkin, la voz, ahora sí, buenas noches, bienvenido. Y destápese con el tema autor y que tanto le encanta a usted. Pues no es de encantar o no encantar, es simplemente de conceptuar eso sí, teniendo siempre el respeto hacia los televidentes, saludo muy cordial y para mis compañeros también. Hombre, es cierto, es que si hay una serie de características, las cuales quieren los directivos y quien hace parte de la dirigencia de Nacional Mandando, que es doña Carolina y tiene todo el derecho porque es hija del dueño, se habla que la idea es que siga este proceso de seguir consolidando jugadores y un técnico que tenga aspiraciones en Atlético Nacional, porque es que en Nacional hay que llegar, es a ganar por la historia. Por eso me gustaría en Nacional, en Medellín, en cualquier equipo del fútbol colombiano, León Álvarez, que es un ganador. Pero entonces, según lo que dice don Juan Diego, ¿qué le creo? No entra en las características un técnico ganador como el señor Leónel Álvarez, que precisamente, ¿cómo cambia esto? Es en este momento el que más quiere, por lo menos con los que uno habla, con el hincha de corazón del equipo verde del departamento de Antioquia. Pero ojo que acabo de escuchar, que Emilio, yo no sé qué va a ser un crack, que después en uno o dos años... No dije que iba a ser crack, dije que lo van a tener en cuenta. Ojo, no he dicho que sea crack, ojo con eso. Le hago la salvedad, Rafa. Usted me va a haber hecho réplica enseguida, Rafa. Rafa, me da la palabra, ¿qué puede ser, hermano? Termine, termine. Nelson Palacio, hace un año dijeron que no pasaba nada con él y ha sido vendido. Es más, ahí está, y yo me imagino, don Rafa Gol, que lo que piensan los directivos de Nacional se les está dando al pie de la letra, porque ya salió Nelson Palacio con buena platica. Y hubo algo que me llamó la atención porque escuché, y lo digo abiertamente, el señor Navarro, un día antes de la despedida o de la noticia de la salida de Autori, que había periodistas que a través de medios de comunicación lo denunció el presidente de Nacional, que tiran nombres y que están llamados. Puede que esto no sea nuevo para mucha gente porque uno lo sabe, pero me parece lamentable que algunas personas utilicen los medios de comunicación para que lleguen jugadores a Nacional, a Medellín, a cualquier equipo del fútbol colombiano, sin pensar en el equipo, sino en el bolsillo, a nivel personal. Lo dijo el señor Navarro, y yo lo escuché. A ver, María. Esa es una costumbre... Bravo, Navarro. Esa es una costumbre... Bravo, Navarro. ...muy vieja, muy antaño en el país. Ay, por eso es legal. ...empresarios... Ay, por eso es legal. ...y por eso es legal. ...viene fulano, paga para que hablen de jugadores y los pongan a circular para ellos venderlos. En esta noche le damos la bienvenida, volvió después de tanto tiempo, don Sebastián Exerpied. Feliz año, feliz Navidad. ¿Quién más? Bienvenido al debate. Buenas noches, buenas noches. Gracias por la invitación. Me han invitado muchas veces, pero por razones laborales y familiares a veces no se puede venir. No venía desde aquel campeonato del mundo. Qué belleza. Mañana. Desde aquel campeonato del mundo. Estaba complicada la noche, Luciano, ¿no? Difícil, difícil noche. Crisis porque perdieron una final. Bueno, se perdió una final. Tampoco es que quedaron a mitad de camino. Están clasificados en Copa Libertadores. Me parece que la salida de Autori en Nacional es un poco para descomprimir la situación. Nacional viene de varias turbulencias en el año. Primero la barra, la dirigencia. Bueno, termina en... Para mí es un escándalo lo de la final, lo que pasó con los penales. Para mí es un escándalo. Uno no sabe bien qué hay atrás de todo eso, pero yo siendo Autori, viendo lo que pasó en las imágenes, hubiese renunciado en el vestuario. En la conferencia de prensa me hubiese ido, me hubiese levantado, me hubiese ido. Le tomaron el equipo. Pero creo que la dirigencia, más allá de todo, tiene claro para dónde va. Está trabajando con jugadores juveniles, algunos referentes. Ahora se viene... Tiene un mes para preparar el partido con Racing, un partido dificilísimo. Racing muy mal en el campeonato local, pero muy bien en la Copa Libertadores. Medellín tiene un partido próximo por Copa muy difícil. Ya se le viene también el campeonato, pero Nacional tiene un poquito más de tiempo. Si me preguntas qué técnico le recomendaría a Nacional, el tigre Gareca. Se quedan con William Amaral. Agrega, ni siquiera considerados. Se van a quedar con William. Está vetado en Nacional. Leonel está vetado en Nacional. Lo digo con conocimiento de causa. No, se va a quedar William. Va a seguir todo este semestre seguramente el cuerpo técnico que queda. Para mí sí está gente que quedó ahora los asistentes de Autori. No, no, no son, no son. Yo lo digo públicamente, no son, no son. No pueden ser, no pueden ser. Es más, si se va el principal, te va a quitarse todo el cuerpo técnico. Por supuesto. Eso no puede ser. Sí, pero alguna reina lo hicieron, por eso se quedaron. Entonces, que piense en un hombre de la casa que conoce bien la cosa, que se llama Hernán Darío Herrera. Y graben Herrera porque la vez pasada a Herrera se notó todo que hoy es que estaba apoyando porque aquí le mandó alguien un audio de Dios que estaba hablando y apoyando a Autori. No, Herrera, que te graban y te lo manden y lo extiendo públicamente. El técnico ideal para este momento de Nacional se llama Hernán Darío Herrera. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Lo curioso es que nuestro compañero Sebastián habla de no crisis, Nacional Millonarios, pero usted como hinchas, en ese hincha del Boca, me imagino que recuerda cuando River le ganó a Boca. Porque si hablamos de esa analogía y de esa relación... Sí, sí, no, está bien, está bien. ¿Y qué pasó con Boca? Sí, sí. ¿Qué pasó con Boca? No, 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 esos resultados te cobran a la larga o a la corto plazo, te van a cobrar jugadores, te van a cobrar dirigentes, te van a cobrar cuerpos técnicos. Pero bueno, Nacional creo que con pronóstico negativo llega a una final. Puede ser como lo que pasaba a Boca. Ganaba Boca, era campeón porque los demás eran un poquito más irregulares, por no decir tan malos, ¿no? Pero Nacional parecía que no y se metió en la final. Estuvo arriba de Millonarios, no sé si era merecido, pero el partido lo estaba ganando. Y obviamente que este resultado va a cobrar algunos jugadores, va a cobrar cuerpo técnico, va a cobrar dirigentes. Pero me imagino que la dirigencia Nacional tiene claro lo que van a hacer. Dijeron que se van a tomar un tiempo, se tomarán el tiempo. Por ahí se dan los resultados y este cuerpo técnico sigue. Internamente debe haber un arreglo entre autor y el hijo. No es que se queda cualquiera, se queda el hijo. Está el hijo, entonces puede que haya algún arreglo y que se queden. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias Sebastián. Hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Estás viendo el Superdebate. Estás viendo el Superdebate. Procedimos en el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Aquí están dos jugadores de la Selección Colombia muy reconocidos. Se trata de Jerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado. Ellos hicieron una obra de prensa esta semana porque van a hacer una inversión en el oriente antroqueño, más cercano, en Guatapé, porque van a crear un centro comercial y donde va a haber mucha mano de obra para la gente de la región y todo esto y la prosperidad de la región. Así que hablamos con ellos acerca de qué se trata la inversión. Y aquí está Cristóbal Naranjo, don Cristóbal Colón, el español. Así habló con nuestros invitados. En Rafa. Me encuentro en Guatapé en este evento en el cual estamos presentando una inversión importantísima para Antioquia y para Colombia. Y conmigo se encuentran ni más ni menos que dos monstruos del deporte. Y no por feos, sino por grandes. Jerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado. Jerry, a ver, cuéntanos. Has estado en Brasil, has estado en España, has estado en Inglaterra. Dinos qué es lo que más te ha sorprendido de esas tres culturas. Destácanos una. No, yo creo que la de Brasil. La gente es muy parecida a nosotros, muy alegre, muy amable. Y yo creo que los brasileños son personas muy humildes, que siempre tratan de dar lo mejor de cada uno de ellos. Y yo creo que los llevo mucho en el corazón por cómo fueron conmigo y por cómo trataron a mi familia. Los ingleses son muy estrictos. ¿Qué tal llevabas tú eso? No, tranquilo. La verdad es que conmigo se portaron muy bien. Bueno, al principio fue difícil, poco por la cultura, por el idioma. Pero ya después tú te vas adaptando a eso. Y ya después es mucho más fácil. Entonces yo estoy muy agradecido por lo que el Everton me abrió las puertas. Entonces yo soy hincha a morir del Everton. Y siempre voy a seguirlos porque fueron muy buenos conmigo y hasta ahora me han demostrado su cariño. Hola, mis panitas. Espero que estén muy bien. Quiero enviarle un cordial saludo y un fuerte abrazo a Rafa Gola. Así que, mis panitas, Dios los bendiga. Y estamos juntos. Chucutú. Juan Guillermo, ¿qué es lo que te ha motivado a venir aquí a invertir en Guatapé? No, obviamente su gente, su cultura. Creo que era muy importante para nosotros. He conocido muchas partes en el mundo y ver que Colombia tiene tanta riqueza y Guatapé es una de ellas, es un tesoro, ¿no? Y apenas vimos esto, quisimos como explorarlo y creo que va a ser una bendición para nosotros poder invertir acá. Y estamos haciendo esta inversión. Creo que es la primera de muchísimas porque vamos a seguir creciendo, no solamente aquí, sino a explorar lo hermoso que es Colombia. Hola, mi gente. Soy Juan Cuadrado. Quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente y a Rafa Gola. Bendiciones. Dos referentes de la selección Colombia y están acá. Y a Cuadrado lo recordamos porque aquí jugó en el Independiente Medina. Por eso digo que nosotros le regalamos un celular a Cuadrado en uno de los programas que nosotros hacemos. ¿De acuerdo, Osorio? En un Carrefour. Sí, fue. En la época era Carrefour, ¿sí? Y él dijo que el celular estaba muy chévere. Yo me acuerdo. Bueno, de todas maneras, que uno la inversión, jugadores que saben cómo invertir ahora el dinero o no, no despilfarrarlo. ¿Usted qué piensa, González? Excelente. Que te digan su platica y la meta aquí en Colombia. Excelente. Sí, recuerdo que Juan Guillermo Cuadrado apareció en Independiente Medellín, traído por Nelson Gallego, pero no lo pudimos disfrutar porque apenas jugó como seis meses con el Medellín, pero ya mostraba destellos y se fue para Europa. Y, hombre, muy bueno que vengan aquí a invertir en su tierra. Le siguen los pasos a jugadores que ya han invertido también en el Oriente Antioqueño, en Jardín de Llano Grande, David Ospina, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, el mismo Cristian Zapata. Todos estos metiendo la platica aquí en Colombia, me parece muy bien. Para que no ocurra lo que ha pasado con muchas figuras que se quedan sin nada y a merced de lo que quieran hacer sus amigos, me parece que es una buena alternativa para ellos invertir en Colombia y en algo que es muy importante, la propiedad raíz, la construcción. Ahora este centro comercial en Guatapé sí que va a ser llamativo. Yo diría que es de las buenas visiones y las fortalezas que tienen actualmente los jugadores colombianos que han hecho historia y han ganado mucho, que siguen invirtiendo. Juan Guillermo Cuadrado hace poco le escuché diciendo que quiere terminar su carrera en Independiente Medellín. Esperemos, porque la mayoría de los jugadores que inician en determinados equipos les gustaría terminar. Eso sí lamento que Francisco de Acosta sí haya ido, porque como se mantenía tanto en Guatapé, se va a perder, hombre, ese centro comercial. Y Florian Rodríguez también quiere acabar su carrera en Medellín y Omar Lorenzo Devani que también pasó por Medellín y Uriel Cadaví también quiere acabar su carrera en Medellín. Ya, para el fútbol terminó. A ver, en el cercio. A ver, en el cercio. A ver, en el cercio. No, es que... Me falta el conceso. Qué nochecita. Uriel Cadaví está rojo por jugarme. Para mí es buenísimo. Es buenísimo que estos jugadores decidan invertir su plata en Colombia, sobre todo acá. Y es una muestra más de lo que está pasando en Medellín, en Antioquia, con el tema del turismo, cómo todo está progresando. Eso sí, va a haber que revisar el tema de las vías porque se necesita un día para ir y un día para volver a Guatapé. Pero es espectacular. Es buenísimo. Ahora Campalache entonces en Guatapé. No, no creo. Ahora, yo le digo una cosa. Este cuadrado juega en Juventus. Está a punto de hacer... Jugaba, jugaba, jugaba. No, ya arregló. Ya va para Arabia. Traiganlo, hombre. Traiganlo, está libre. Traiganlo. Arabia, Arabia, Arabia. Raúl, traelo, Raúl. Bueno, a propósito, señor González, usted sabe que Nacional enfrenta Racing y el fin de semana... Sáquenle la roja. Y Nacional enfrenta... La roja fue presionada. Sáquenle la... La maría fue presionada. Sáquenle la roja. Nérese la roja. No, no, señores del VAR. Que sí, vea, que sí. ¿Qué tal esa? Que un programa lo dirija... Los muchachos de las cámaras lo dirija el control del sonido. Ahí son el VAR. ¿Qué tal esa? Esos son los periodistas que actúan en este programa. Señor González, Nacional compra el equipo Nacional tiene un historial muy simpático. Cada que enfrenta fases finales en eventos internacionales, echa a los técnicos. Pasó con Sanchi Escobar, iba a jugar los cuartos de final con Vélez Sárfil y lo echaron. Lo echaron, faltando el segundo partido. No estaba Navarro. Y el señor Pelufo, el señor Pelufo, que era el técnico encargado, se pasó más explicando que él no le había hecho el cabrón hacia Sanchi Escobar, que preparando el equipo para el compromiso. Juan Carlos Osorio todavía no estaba eliminado de la Copa Suramericana. Tenía un partido por disputar. Lo echaron. Carolina lo echó. Y ahora pasa exactamente lo mismo con Autori. El día que no echaron a los técnicos, no ganaron las copas. Eso es mentira. Cuando no echaron a... Ya reviró. Ya Contreras reviró. El día, el día, el día, el día, el día que no echaron a Rueda, el día que no echaron a Pacho Maturana, nos ganamos las copas. Ahora, usted dijo... Pero vea, ya Contreras reviró. Contreras, sí Contreras. Elkin Contreras, sí Contreras. ¿Qué dijo el colombiano? Que lo echaron y no renunció. No, pero el señor dijo, dio como fuentes periódico de la ciudad. Salió el técnico, pues, para complacer a Elkin Contreras, salió el técnico. Cambia de técnico. Cuando está en procesos de finales internacionales, cambian al técnico. Navarro dijo, el día anterior en varios medios de comunicación, lo escuché, que era la continuidad. Al otro día, el señor llega a territorio brasileño, firmó con un equipo allá y llevaba dos días sin estar en Atlético Nacional desde el entrenamiento. No digamos mentiras. Autori renunció. Le hizo achí, le hizo achí continuar en este equipo. Pero el señor dijo que la fuente, que es el periódico de la ciudad, dijo que había renunciado. Le doy la razón a Hernán Darío Herrera, porque a esta hora le están presentando disculpas. Todo el tiempo el señor defendió a Autori. Y lo seguiré defendiendo. Nunca lo criticó a Autori. Todo el tiempo lo defendió. Y lo seguiré defendiendo. Y por eso, señor Juan Hernán Darío Herrera, te doy la razón a Hernán Darío. Tenés toda la razón. Y lo seguiré defendiendo porque hemos perdido un gran técnico de fútbol. Ojalá podamos tener retorno. Después de perder este gran técnico, ojalá podamos tener retorno. Tranquila. La gente se pregunta sobre Carolina Ardila, porque todo el mundo es Carolina Ardila, la nieta del doctor Carlos Ardila Lule, que falleció hace como año y medio. Esta mujer se estaba preparando para hacer una exitosa bancaria en Nueva York. Y el papá le dice, véngase para acá. Antes de venirse para Medellín, habla con Daniela Ospina, su gran amiga, la esposa del arquero del Atlético Nacional. La hermana. La hermana, perdón. Y le presenta a Jorge Méndez, el mejor empresario del mundo. Y Carolina hace un curso con el Jorge Méndez de seis meses. Jorge Méndez maneja a CR7, a Falcao, a James Rodríguez, a José Mourinho, a Kegler Navas, a Unzufati, etcétera, etcétera. Hace ese curso de seis meses ahí en Portugal y ya viene preparada para hacer, la vida le cambió, iba a ser una banquera exitosa y ahora es una compradora y vendedora de jugadores. Exitosa. Exitosa en cuanto a que vende bien y vende rápido. Vende bien. Ahora, que la plata llegue toda a Nacional, bueno, es una empresa, es una entidad. Es la empresa de su familia, Rafa, no sé. Ella, no, no, pero aquí ella tiene que lidiar, ella tiene que lidiar por dos cosas. Carolina no puede ser juez ni parte. O usted es directiva de Nacional o usted es directiva de Nacional. No tiene ningún cargo de Nacional, Rafa. No, no, es que ya no tiene ningún cargo. echó a Osorio, ella es la que contrase y manda. Pero no tiene ningún cargo. Y esta semana en Berracuaya dijo yo mando aquí y se hace lo que yo diga aquí y punto. A ver, ¿qué dice Juan? A la dueña, pero no tiene ningún cargo. Antes que todo, ahora hago la claridad, en ningún momento he dicho que Emilio Nicisabal es crack. Ojo con eso. No, sí lo dijo. Dijo, es un gran jugador. Lo dijo, va a ser un gran jugador. Lo dijo, que no sepa lo que dice. No, ya creó que Jerónimo Rodríguez iba a ser también un gran jugador. Jerónimo Rodríguez sí. Jerónimo Rodríguez es crack. Y los invita a que le dice la grabación. Sí, señor. En eso sí. Jerónimo Rodríguez no me la va a disfrutar. De todas maneras, con todo esto que está pasando en Nacional, que se fue o no se fue a Autorio, así o algunos no lo quieran reconocer, Autorio se fue y el proyecto y el proceso de Nacional continúa. Es la propuesta que tienen sus directivos, de seguir con el proceso, continuar promocionando jugadores. La idea es sacar jugadores y en seis meses vender, vender. En eso se está convirtiendo el fútbol colombiano. ¿En qué estaba el Deportivo Cali, que era uno de los grandes clubes de Colombia? Y ahora es produce y vende, produce y vende, y está quebrado. Y Nacional entró ya en esa misma tónica. Y no se asusten, si en este semestre el equipo entra en esa situación. Solamente promocionando jugadores jóvenes para vender, por orden de ya saben ustedes quién. Bueno, pero ojo, se olvidó, 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 se olvidó de nombrar un técnico. Espérate Sebastián, vendió un central muy bueno, Mosquerita, que creo que anda ahora por los Estados Unidos. Solamente ha vendido. Pero Mosquera no es proceso del proceso autore, Mosquera no es producto del proceso autore, Mosquera es producto del proceso de Guimaraes, vendió también a Juan David Cabal, de ahí le deben una platica. ¿Sabe cuál fue la primera venta? Jormán Campuzano. Cuando llegó a ella a Nacional, su primera venta fue Jormán Campuzano, cuatro millones de dólares al boca. Aquí lo dije recientemente, el caso de Nacional se parece a las fotomultas de Medellín. Cuando una persona le comete una infracción, le llega la fotomulta, y cuando se paga, el municipio de Medellín recibe el 15%, y la otra plata va a los bolsillos de aquellos que sobornaron directores de tránsito, alcaldes, para poder poner a las cámaras que hacen esquimarle el bolsillo a todos los colombianos. Y en Nacional, el 15% va para, de la venta de un jugador, de que sea de la cuerda de Starplay, va a Nacional, y el otro va al bolsillo de Starplay, que es caro, el esposo y los amigotes del esposo. A ver, iba a decir algo. Sí, se olvidaba de un técnico, Alejandro Restrepo. Hoy el técnico actual, campeón del fútbol colombiano. Actual no. Pasado. Ah, perdón, el anterior. Respetemos a Camero, papito. Respetemos a Camero. Lo que pasa es que a Restrepo le aumentaron y mucha plata para continuar en el Pereira. Mire, le pongo el mejor ejemplo de lo que dice Rafa. Está clasificado a Copa Libertador. Tangible. Nelson Palacio. Le escuché al presidente de Nacional. ¿Sabe cuánto le quedó a la suelda de la venta de Palacio? Un millón. Un millón de dólares. Y el jugador se vendió por cerca de cuatro millones. Y usted sí. Y ahora le voy a decir. Ahora le voy a decir. Y espérese la gran venta. Se llama Kevin Leonardo Mier. Va a valer un billetal por Nacional. al entrar en Chihuahua. En esto Sebastián Pérez se hacía moda. Es el negocio del fútbol. A ver. No, no. Es el negocio del fútbol. O sea, ya revés. Estás viendo el superdebate. Estás viendo el superdebate. Y hablamos del aniversario Colanta. Hasta este 24 de julio usted puede registrar sus productos y gana hasta 20 millones de pesos y muchos premios más. Son 100 ganadores. Consulta términos y condiciones en www.colanta.com slash corporativo slash aniversario. Llegan las vacaciones de mitad de año y con ellas toda la diversión del Parque de los Tamarindos de Confernalco Antioquia a sólo 15 minutos del túnel de Occidente en la vía hacia San Jerónimo. Disfruta de Toganea, Río Lento, Carlos Chocones y muchos, muchos más. Conoce más información en www.confernalcoantioquia.com.co o en el 604-444-711 Días Confernalco. Bueno, entramos en la recta. Tenemos dos preguntas de personajes y el se responden. Buenas noches. Mi nombre es Guillermo Tálvaro y represento a la Asociación de Abarras de Nacional UBANAL. Yo le haría una pregunta a ustedes. ¿Qué jugadores salvarían en este semestre? Rafa Gózco. No hay tiempo, Guillermo, para hacer la lista. Dorlan Pavón, Kevin Mier, Zapata. Mier Pavón, Aguilar. Hay jugadores muy importantes, exactamente, Kevin Mier, Dorlan Pavón, Aguirre, el central, excelente. Sebastián Gómez. Sebastián Gómez. Eso es. Por eso no hay té. Dale a vos. Mier, Aguirre, Zapata, Sebastián Gómez, Pavón. Mier, Sebas Gómez, Dorlan Pavón y William Amaral. Bueno, otra pregunta. Buenas noches. William Amaral. Hola, ¿qué tal? Mi gente, yo soy Luis Miguel Fuentes, cantante de música Vallenata. Bueno, yo tengo una pregunta muy importante para el debate, el super debate de Rafa Gózco. Quiero hacerle dos preguntitas. ¿Quién fue el mejor jugador del semestre pasado de Nacional y quién fue el mejor jugador del semestre pasado de Medellín? Fantástico. Y esta canción. Ay, 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 yo la sigo amando. Ay, 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 yo la sigo amando. Terco soy Rafa Gózco. Lo mejor. Ojo. Rafa Gózco. Rafa Gózco. Rafa Gózco. Y en el otro lado, problema de ellos. Aquí Gustavo. Dorlán Pabón. Dorlán Pabón por Atlético Nacional, por Independiente de Medellín. Me parece que uno de los jugadores destacados puede ser Cambindo. Para mí, Mier el más destacado, ¿no? Salvó de muchas goleadas al conjunto de Erdoganaga y Daniel Torres es el que mantuvo mayor regularidad. Dorlán Pabón y Díver Cambindo. Voy a hacerlo a lo vallenato respondiéndole. Dorlán Pabón y Díver Cambindo. Igual, Dorlán Pabón y Cambindo. Guaco, guaco, guaco. Bueno, así roja, roja. Bueno, por favor, Luciano, me regala un número del lado. Espero, a ver. Bueno, ahora sí, este Luciano, si no, a ver, espérame un momentico porque necesito entregar. No, es que ese chisazo, pues. Vamos a, me da un número del 1 al 20, Luciano. 20. El número 20 corresponde al señor Carlos Valencia de Aranjuez, dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer y la respuesta es Racine de Argentina. Muy bien, señor Gustavo. ¿Del qué? del 20 al 40. El número 23, el de Leonardo Castro. El de Leonardo Castro. Sí. Bueno, perfecto. Esto corresponde a una dama, doña Carmen Giraldo, en el barrio, no, del municipio de Bello. y allá cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres, la respuesta es Racine de Argentina. Vamos. ¿Qué número? Ahora del 40 al 60. 60. También 60, números cerrados hoy. Y tiene que ver. Corresponde a Jader. Jader Londoño vive en el barrio Aranjuez. Y allá seis personas ven en el programa, cuatro hombres, dos mujeres. Y dice que la respuesta es Racine de Argentina, correcto. Del 60 al 80, me imagino, ¿no? Sí, señor. Entonces, vamos con el 78. El número 78 corresponde también a otro, a otro señor, se llama Johan Agudelo y vive en Altamira. Allá, dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer, respuesta, Racine de Argentina, de señor Lavó, del 80 al 100. 98. El número 98 corresponde a Erika Giraldo, Erika Giraldo, que vive en el barrio en el barrio, en el barrio, vive en el barrio, esto es Itagüí, municipio de Itagüí, y allá dos personas están viendo el programa, un hombre, una mujer. Y Racine la respuesta. La última, es el 100, del 100 al 107. 105. El 100 al 107, el 105. También corresponde para un señor que gana a esta hora premio con nosotros y corresponde a Fernando Andrés Bustamante que vive en el barrio Girardot. ¿Girardot o Girardot? Girardot. Barrio Girardot y allá está viendo el programa el solo que está viendo el programa, se ganó el premio y dice que la respuesta ¿Cuál es el barrio Girardot? ¿O es Girardot? Girardot y queda por el 60 carrera 65 con la A ver, díganme, a ver rápidamente, vitrinazos. Tengo vitrinas, bueno, Samuel y Camilo Orozco desde Sabaneta, vitrinazo. También para Diego Villa, alcalde de Sopetrán, un abrazo a toda la gente de la feria. Camilo Arango para Luis y María Celeste también le queremos dar un abrazo acá a la distancia a Rodrigo Mejía, a Freddy Osorio que son hinchas del Medellín y a la pinga también en Sopetrán. Luciano. Para mi hermano biológico Rubén Alfredo en su cumpleaños y para hermano del alma Santiago Manuel Martínez Mendoza. Huilder Castro en la ceja para el doctor Saúl Velásquez y para Edwin Ricardo Mejía que ganó premio con Rafa Gol en la ceja y se le fue entregado. En Medellín John Freddy Orozco César Plaza Gonzalo García el popular Leviña ex técnico de divisiones menores del Medellín Osvaldo La Sombra Durán y Guillermo El Chiqui Londoño. Para Freddy el villarista en los dos faros para Mauricio el Chicho Betancur para Juan José el popular Vitamina que está con el niño Mateo Pereira Álvarez y para el equipo PF Antioquia Fútbol Clube su sedes en Costa Rica y en Brasil y su presidente Hernando Alba en Nueva York. Casi saluda a todo el equipo Melisa Cárdenas Manuel Alejandro Moreno David Puerta Javier Rodas Hinchas del Medallo un saludo cordial Juan Pablo Restrepo Ana Cuartas y Antonio que están viendo el programa abrazo grande Bueno se nos acaba el tiempo a todos ustedes muchas gracias para Ariana la hermosa un beso y no olviden recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu odio me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso Rafa Goli el gran equipo esta siempre la jugará va cantando